¿Haces un análisis por incidente efectivo? Toda la gente que estamos en seguridad patrimonial normalmente siempre nos auxiliamos de un análisis de riesgos que tenemos, todos los riesgos que nos pueden pasar para estar preparados, obviamente con sus acciones preventivas, porque tenemos, no lo queremos, que se convierte en realidad, y las acciones correctivas, por si se convierte en realidad, saber cómo actuar. Cuando un riesgo se convierte en realidad, que es lo que no queremos en seguridad patrimonial o en cualquier tipo de seguridad, pero normalmente puede suceder o estamos destinados a que algo suceda porque tampoco somos infalibles, normalmente tenemos que el riesgo se convierte en realidad y obviamente tenemos una consecuencia, tenemos una parte de un efecto de ese riesgo que nos pega en el bolsillo, nos pega en una situación material o desafortunadamente en la muerte o el deceso de alguien, ¿sí? ¿Qué es lo que no queremos? Cuando el riesgo se convierte en realidad, que un accidente, un acto ilícito, un incidente, una parte de un acto inseguro, ilegal, si me explico, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, tener un análisis consciente escrito, un protocolo, que por lo menos debe tener tres elementos. Número uno, la acción correctiva. La acción correctiva, vamos a analizar el riesgo, se lo tenemos mentalizado, este riesgo se convierte en realidad, aplico las acciones correctivas de tal manera que yo pueda actuar de una manera rápida y arreglar el problema rapidito porque tengo que tener la mentalidad de que tenga el menos efecto posible, ¿sí? Sobre la parte de la empresa, sobre el rendimiento, la parte del efecto. Número dos, ya con cabeza fría, ya que lo arreglé, debo el recuento de los daños, a ver qué pasó realmente con cabeza fría, aplicar alguna técnica de análisis de causa-efecto, Andigrama y Chikawa, determinar qué fue lo que sucedió, determinar, identificar responsabilidades, asignar responsabilidades y acciones disciplinarias o castigos, porque si no arreglamos y si a alguien no le duele y si no hay una responsabilidad clara de lo que pasó, estoy condenado a volver a repetir la parte de la historia y volver a repetir el error y luego el mismo error o el mismo incidente o el mismo riesgo que se somete a realidad y luego probablemente con un efecto más grande, ¿sale? Y tercero, ya que terminamos, asignamos responsabilidades, a todo mundo le quedó claro cuál es el elemento que se pagó de eso, tenemos que volver a revisar si las acciones preventivas que teníamos establecidas son las mismas, hay que elevarlas de nivel, hay que cambiarlas por la cuestión de volver a revisar que ese riesgo no se vuelva a repetir. Y las acciones correctivas también darles una revisión para saber si fueron bien establecidas, bien aplicadas, que aprendimos hasta por la versión energética, que aprendimos de esa situación que nos sucedió que es mala. Tenemos algo bueno que aprender y tiene que ser una cosa buena y el resultado es, ya tengo mejores cosas, mejores acciones preventivas, condiciones correctivas para que no me vuelva a pasar. Y si me vuelva a pasar, tener que tener conciencia de que el efecto no va a ser el mismo o que va a tener el mínimo efecto posible sobre algo de la empresa, sobre mi bolsillo, sobre la parte catastrófica, sobre la parte del material y que no nos pegue tanto. Muy bien, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!